Llevamos en la piel Cosas que nadie ve Somos una gama de colores La huella de los colonizadores Crecimos con cincel Y majado de verde con café Viendo el boli de tres de los mejores El pecado de los apostadores Pedacito de tierra en el mapa Llenadero es que no tiene capa Que murieron luchando como calderón Y un detalle que no se me escapa Negra, india, mestiza y mulata Estas hembras son más guerreras que un varón Pa' comer aprendimos a pescar Pa' cuidarnos de quién va a gobernar Quien le miente a este pueblo está jodido Aquí el monte se junta con el mar Aquí nadie dirá por dónde está Un niño y su tesoro escondido Perdimos en papel Una guerra ganada en el cuartel Aunque no soy amiga de las balas Así nos defendimos a las malas Por una sola vez En el año 1996 Nos llevamos el oro en olimpiadas Como cóndor con alas desplegadas Y la tierra tembló con las ganas De quién va a gobernar Quien le miente a este pueblo está jodido Aquí el monte se junta con el mar Aquí nadie dirá por dónde está Rumiñahu y su tesoro escondido No puedo creer que a mis 34 años Me llegue a enterar de que hay esta maravilla Este paraíso en mi país Con favor miren Es una unión de rocas gigantes Y por la mitad de un río De demasiado Aquí el monte se junta con el mar Aquí nadie dirá por dónde está Un niño y su tesoro escondido Y por la mitad de un río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!